y a mi lado derecho se presenta Brusco Ripa Sucia quiero un ruido para ambos vamos a darle a Recio y Tento hermanitos Ripense y quiero ver sangre partes de cuentos, de la letra de cuadernos, de niños quien inicia a ver un piedra, papel o tijera tú, vamos ¡Ruido cabrones! ¡Ruido cabrones! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mortales! Sean bienvenidos todos a las vainas de este reino denominado como hardcore en los tuburios del infierno ¡No! Aquí no hay descanso eterno solo inviernos escabrosos custodiados por un monstruo gordo asqueroso y tan pretencioso ¡Ups! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdone usted, su majestad! ¡Lo siento! ¡Disculpe usted el atrevimiento! ¡Pero ya es hora de que dejen la corona a los generales del templo! ¡A esos! ¡Que de tu boca nació llamar hijos de perra! ¡Sí! ¡A nosotros! ¡A esos mismos! ¡Que a diferencia tuya no nos temblaron los huevos para salir a matar en la guerra ensuciándonos con sangre para tener limpio el nombre de nuestra bandera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo que es, wey! Pues si ya sé que tú en tus batallas eres besos que se la pasas haciendo señas y gistes ¡Oh, wey, wey, wey! Mostrando una depurable actitud ¡Pero! ¡Si es tan sencillo lo que están haciendo tus rivales entonces ¿por qué jamás veo que lo hagas tú? ¡Mira! No existe candado inviolable ¡Y tampoco hay bestia indomable, wey! Y si tú después de esto empiezas a escupir mierda sería tan natural ¿saben por qué? ¡Por qué! Porque tampoco existe perra que después de bien cogida deje de estar lagre y lagre ¡Oh! ¿Ok, compadre? Mira, hagamos esto, wey Tu nombre es T.K.J. La bestia del hardcore, ¿no? Es un placer, carnal ¡Ready, Mac! Tu nombre es T.K.J. La bestia del hardcore, ¿no? Bueno ¿Tienes entendido lo que es hardcore? Porque por lo que veo para ti solo es hablar del infierno y fingir la voz ¿Qué sé yo? Creo que radica la primer diferencia, wey porque yo veo hardcore en mi vecina ¿Sí? En mi vecina Mujer drogada golpeada violada maltratada y eso solo fue el primer disparo, bro Porque años después se repite la historia Mujer drogada golpeada violada y maltratada solo que esta vez el violador fue su propio hijo el bastardo, cabrón Es decir que yo veo hardcore al ver caer las hojas En un niño que grita por hambre o en alguien que sale a la calle y sin detalle muestra su rebeldía En un bebé que llora porque no quiere ser bautizado también podría En la perficacia, wey que destile una rima por querer sentirse viva y no en un imbécil como tú que se siente crudo y real porque le platica al mundo un planeta de fantasía Tu métrica con la niña no se lía Estabilidad estabilidad versátil fría Tienes un chingo de eventos pero no rompes taquillas porque ya lo dijo el flunker, wey Es normal tener eventos cada ocho días cuando tú rapeas gratis y cuando tú perdiste el espacio porque nadie contrata tu trabajo de porquería Mira Vamos, ve Clávame un punch Dos, tres Es más, wey Te regalo esta batalla Gente, para de grabar, wey Gente, para en la prensa que esta gesta el dea es quien la gana Por mí no hay pedo, carnal Van a decir que soy bien puto pero, wey Vivo de hate y solo presentan mi fama El pedo es con él ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si este wey llegó aquí invicto es porque todas se la regalan Que no Que no, wey Eso habría que preguntarle al Evan Hosmer En orden Por, de, por, de, por En son de corte A porte, adorte Aparte El arte, se arda No te jantes De ser hombre ¿En hombre? ¿En dónde? Wey Es más fácil evidenciar que Dios existe Triste Diste, mister Me hiciste dudar que existe Sistemática en el business Simple Tú la muerte Yo mexica ¿No entendiste? Aquí no hay miedo, wey Porque de donde vengo hasta la muerte es un chiste ¿Listo, Virgo? Listo, listo Hasta la muerte es un chiste Y aclaro esto, wey Para que no empieces Con tus mamadas Ay, sí, ay, sí Mi nombre es de De a la muerte Nadie le gana No mames, wey ¿Por qué le preguntabas Tanto al carnal? Neos que si llegaba Ya me tienes Enfrente, putita Ya llegó Por quien llorabas Y vamos a aclarar Algo, carnal ¿Para qué nos hacemos Pendejos? Ni tú ni yo Llegamos hasta aquí Invictos, wey Tus motivos Ya fueron expuestos Y yo falté Una batalla, wey Y pues creo que Eso será tu mejor Punch Porque a huevo Que vas a decirlo Pero ¿Sabes algo, wey? Yo no voy a andar Guaguareando, wey Cuando termine esto Que te puse una putiza Con este pequeño monólogo, wey Es más, me preocupo por ti, carnal Toma, wey Luego me agradeces, carnal Lo vas a necesitar Es el número de un psicólogo ¡Rapú! Huevo, huevo, huevo Dese algo así A mí A mí no me interesa perder Si me ganas, que bien Y si no, pues también El Neos El Neos ya sabía de mi nivel Yo, yo a duras penas Sabía quién era este, wey Se ve que la organización Te engañó muy bien Te dijeron que venías Porque teníamos prácticamente El mismo nivel Pero ¿Por qué no le dicen Que viene de relleno Y todos terminamos bien? Porque si yo te gano No voy a presumir que te gané Sería como presumir Que gané mi primer batalla Y que mi primer batalla Haya sido contra una mujer Y no, 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 no Esperen, esperen, esperen No quiero que las mujeres Se me ofendan Sé que le ponen más huevos que él Lo que me cagan son Y no, 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 no No quiero que las mujeres Se me ofendan Sé que le ponen más huevos que él Lo que me cagan son los morros Que batallan contra una morra Y no pueden aventar barras Con verdadero nivel Siempre diciendo Que ellas se la chupan O que ellas son bien putas O que ellas son las que andan Atrás de él Pinches morros mecos Diciendo que se cogen a la morra Que saben que nunca se van a coger Mujeres barras Mujeres barras Porque en la pasada Me puso contra Evil Y te juro que llegó un momento Donde dije no puedo Después por el público gané Y me prometieron Aventarme a alguien más bueno Y yo siento que el neoso Me escoge los rivales Andando pacheco Contando bien pedo Porque ponernos a ti y a mí En batalla Y comparar el talento Es igual de pendejo Que escribir en un baño público Puto el que lo lea Y ser el primer pendejo En leerlo Dice Ellos Ellos me trajeron por morro Yo vine por otro cargo De homicidio Tú me hubieras hecho un paro Para no venir hasta acá cabrón Hubieras cometido suicidio La próxima vez que te pongan conmigo Súbete otro cinco Para que también se me pongan al brinco Oye Neos Para la siguiente sí te cobro Aunque sean los viáticos amigo Pues sí me gusta partir culos Pero ya no está chido Tener que hacerlo gratis Y todavía tener que hacerlo a domicilio Yo sé lo que querías hacer Querías tragarte a todos tus rivales Pero te hicieron toparte con pared A mí ni me interesas Estuve preparando Estuve más tiempo preparando mi batalla En Coajimalpa Y grabando rolas para el CD Pincha organización Desde la batalla con Evil Ando pidiendo a alguien con más nivel Y me ponen a morros Que por estructurar bien pendejamente Sienten que le pegan bien Dice Checa güey Como todo buen gordo Llegué a preguntarle a Neos Güey ¿Qué preparaste de comer? Ese güey me dijo Brochetas de brusco Y todas son para usted Me pasé otra mesa Y había brusco en su tinta En la misma que este pendejo Desperdició con tantas pendejadas Que escribí en el papel Me pasé a la última Y había filete de brusco Acompañado con un buen pino cavernet ¿Lo entiendes güey? No me trajeron a partirte Tu puta madre Solamente me trajeron A probar el buffet Para mí ganarles güey Para mí ganarles es sencillo Para mí ganarles el partido Es como jugar contra niños Desde Super Tazón Vas a ser el perdedor Si me apodan Joe Montana El señor de los anillos Y hoy vine a golpearte bien fuerte Hasta que me grites que te duele Estás en mi hábitat natural Pero siga golpeando ¿Qué? ¿Ya no puede? ¿Venías bien seguro de ganarme? Ya viste que no se puede Y hoy no sirve que te pongas en guardia Aunque traigas la guardia de Floyd Mayweather En batallas Soy como Conor McGregor Altanero y verguero Ya te la sabes Provocando a mis rivales Para que se peguen un tiro Pero no creo que ninguno le jale Todos llegan de a bien vergas Sintiendo que me ganan Hasta que los pongo a dormir Con golpes de Juan Manuel Márquez A mí A mí en vergasos Me dicen Kimbo A ti en vergasos Te dicen Usa Himbol Yo golpeo como King Kong Tú sientes que rapeas chido Porque tus tías Te lo dicen por inbox Si quieres lo hacemos distinto A mí en vergasos Me dicen Kimbo A ti en vergasos Te dicen Usa Himbol Yo golpeo como King Kong Tú sientes que rapeas chido Porque tus tías Te lo dicen por inbox Si quieres lo hacemos distinto Ve y tráeme a todo tu equipo Que yo me lo chingo solito Sería abusar de poder Si me traigo a todo mi equipo ¿Dudas de lo que pueden hacer mis amigos? Te invito a que te quedes Para que veas como el 6 Le parte el culo al PINFLOW 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 ¡Es tu verga! ¡Está un duro! ¡Es tu verga! ¡Es tu verga! ¡Es tu verga! ¡Es tu verga! ¡Viva para aquí! 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 ¿Qué hiciste? Ok, bueno, decir verdad Esto de rapear duro, sabemos lo que ocasiona Y si en esta batalla sacarás tu celular Mejor tómate, presto el mío Tiene rimas más chingonas ¡Viva para aquí! 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 de tan lejos pa' venir a visitarte nena vine a robarme a tus fans porque ellos si valen la pena que belleza apoloteado el mensaje apoloteado el fracaso de la bestia y es un linaje adicticio dije que no existe vestido mami idiota ahi esta su pinche bestia de este oño y que yey mi mascota asi es eso wey escribe o eres la liga wey yo no vine de tan lejos carnal para venir a hacer el ridiculo wey yo no vine de tan lejos wey y no me trajeron de tan lejos porque ellos aparecen el pecho hoy como todos los rivales que no has tenido en cambio hay que dar a round 2 breve y conciso escribe para hoy wey cámara 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 suelta la mesa madre suelta la mesa madre empieza en corto empieza en corto esa madre escribe o muere tiene opciones parte que estas adentro no te defienden las balas tampoco los pinos solo te defienden tus versos y no aguanta presiones de alguien por el mejor no te metas en esto los manos matas uno de los patos sirve de alimento para esto para la guerra somos rusia no me intimida ninguno cualquiera lo parto de infarto no hay disculpas si te paras te mato búscate una excusa no cualquiera me gana panas menos púscurrimas sucia con genteos este es la sorpresa el invicto de tu liga el que ahora mas pesa vino de cazador anda buscando una presa el cazador salió cazado y en mi sala a su cabeza se que vas a mencionar mis batallas anteriores que elegí o que nunca dije completos los riglones pero si hablamos de eso que a su mamá también reproche todos cometen errores a la verga sigue pensando que soy nuevo sigue trayendo amorros me josa que pise en mi terrero me quiso disparar con su arma este pendejo pero te dicen cheddar bomb te vas a volar los huevos ponte por favor esta listazo ataúd otra victoria que me llevo directito pa'l mood si hubiera asumido ayudarte el otro morro de tu club me hubieran puesto a la morra le pone mas povos que tu si mi límite es la timidez la deje hace rato ahora firmate como escriba el novato del año lo difícil es ganarme pero va a seguirme el paso si me monto en la pista tengo tu vista encima tu ritmo es mínima mira me yo voy plantando minas mejor regresa a la pila ten cuidado donde caminas venimos bombardeando es un acto terrorista monto la base conecto frase por frase le enseñaré como se hace si te hace mi beso la clase ni siquiera habrá chance de que este perro me alcance y antes de que eso pase mihiere nos dijo nace por lo que pase mi Max ni siquiera estoy a su alcance no se por qué el siguiente que pase que no sea nunca me hace que sepan lo que se hace a lo que se le declara en mi pase quiero un amor en tu cara tú dime que perra me para pero quisiera un asedio pero nunca me tientan pa'arme disparan ataca un u2 como quiera si piensan que puede llevar guerra que el pelotón está preparado no sabe nada de lo que les va y va a estar 300 varos en un vid original y menos si ya sabíamos todo lo que iba a pasar El organizador sabía, tu puta madre sabía Y todavía te mentía diciendo que ibas a ganar Si te ganaste, desde aquí la cagaste De aquí te hablemos en el mundo de puro paster Ya déjame ver, ya está muerto Ni para nada, no quede duda, te mandaron un mensaje ¡Adiós, chicos! Oye, dedo, sé que opinaste bien ese lapicero, voy Vamos, desmadre ese pinche de codos cenizos a la verga, perro Por la verga, el brusco, aquí no rifan el rap Mejor que se retire a la verga porque el chile no rifa el culo Y de parte de la madre, no, a la carly rical, güey Chicas a tu madre, round 2 a la boda Ok Dice, prepara, toma Me merece la derrisa, es hora de lucia El observar como vendiste tu alma A un capitalismo absurdo que se mata con tu ser Porque para ser AMC, debe ser Merecer, entender, lo queré, pretender Destruirme con balas de salva Anday, y rescató el jacor a muerte Y me fumé sus cenizas con ella teniendo sexo Que si por mí fuera no hubiera caído su templo Puedes agradecer al ejemplo de tus maestros Gente que vine a ser, por cierto Detrás de la gente, de la gente Del que apretando está siendo, creyendo Que no roban la esencia Pero esto más que mágico, es pragmático Basado en crudas No soy rap con ciencia, soy la conciencia del rap Por eso el rapper que es real Solo piensa en asesinar Ha dado a Jim Hop desde que puedo recordar Crecí en la calle y el detalle es que allí Nadie te recordará Pasarán cosas, surgirán nuevos poetas Como siempre habrá mesías que creen tener la receta Yo estaré con la kilo teniendo el mal de escopeta Y devolaré los sesos al que intenté tocar mi libreta Así le corto a jamaquitos de este pedo Voy a volar de mil pedazos del cerebro Voy por el todo que de brujo me negaste Y por más de la cuenta porque sé lo que es morirse de hambre Así le corto a jamaquitos de este pedo Voy a volar de mil pedazos del cerebro Voy por el todo que de brujo me negaste Y por más de la cuenta porque esto No es un ritmo, es un himno Cada palabra es tocada Esto cada vez más cala Las alas desorbitadas Es tocada que es tocada Por ángeles exiliados Olvidados en las lágrimas De un triste pueblo rechazado ¿Cómo quieres venir aquí a dar cátedra? Periócrea, moraguillo o al servicio de esta cátedra Arsenal, terrorista dentro de esta cúpula Donde los militantes son conocidos por cráculas Múltiples estilos, hordas de flow, banalilo En el nombre de Dios Padre Escrito es de un ángel bendito Estrictamente con pasión Yo soy la revolución Y ningún imbécil va a enseñarme cómo se vive el hip hop Ahora todo el mundo quiere ser artista Todos quieren innovarlo Con principios activistas Aterriza Luego te inhalas las líneas Escritas de forma estricta En la cripta de su franquicia Soy más cerfero Soy franco tirador Y siendo franco alrededor El mejor es imitador ¿Qué por qué me fijo tanto en las críticas de esos niños? Porque mis haters me velan más Que mis propios amigos Esto es brusco, rima, sucio, inconfundible M de Sentidas, cortesía De Lurnaque Squad Y esto es sencillo, digo, para terminar Porque al final de cuentas Digo lo que ahora va a pasar, eh DJ Córtamelo, por favor No No es algo así como Como que acá, güey Porque al final de cuentas Creo que te diste cuenta que Pues que sí vienen contigo, güey Aquí La cosa es sencilla, mira Primero te vas a dar cuenta Que en segundo Tú ni tercero Ven, pasa a mi cuarto Que te voy a quitarlo Quinto frente al micro Porque ni en sexto Y con tu sexto sentido Vas a alcanzar la séptima vía Mira Ahora te lo explico ¿Entiendes por qué partí en siete partes El esquema pasado a grosso modo? Porque según Dante Alighieri El infierno está dividido en siete partes Y tú al venir a encararme Acabas de pisarlos todos Ahora bien Esta cosa ya para acabar, güey Ya para acabar, digo Al final de cuentas Esta batalla, güey Se va a acabar Y después de dos días Ya nadie la recuerda Después de todo ¿Para qué venimos aquí? Para partirnos de la madre Enfrente de gente Que no sabe cómo es el rap Y cómo se representa Pero al final de cuentas Yo vengo y te digo, güey Tanto en freestyle Como a capella Como en beat Y tanto en un rock como este Ya quedó demostrado que estás Pero si bien por la verga, güey Round 3, güey el tercer round ya no era ni necesario el tercer round ya no era ni necesario esto es espantoso ver como morros con estructuras ver como morros todos puñetas con estructuras todos pendejas se sienten grandiosos y a mi siganme trayendo estos morros que se sienten bien buenos pal trompo pues yo en cada liga que piso parezco un niño de 3 años un jugué quiero contarles algo que me pasó hace 15 días quiero contarles algo que me pasó hace 15 días me pusieron al pendejo más pendejo de mi barrio pero mira quien no lo diría me ganó wey y hubieras visto que chula estuvo la putiza después del evento me dije wey de todos modos ya sabíamos lo que pasaría ni para él ni para ti me preparé y él me ganó y tú no eso quiere decir que hasta el pendejo más pendejo de mi barrio te pondría una vergüiza y no wey y no wey no estamos parejos si solamente de freestyle culeros a tu canal subes no estamos en igualdad de condiciones ni eres mejor que yo wey tampoco te fumes a que la verga piensas que por jugar en la misma liga tienes oportunidad pues vine a bajarte de tu nube pues todos sabemos que el cruz azul nunca va a jugar en la misma liga que el gran madrid pero pueden enfrentarse en la copa mundial de clubes eso quiere decir que para mí no eres pieza y que para que salgas vivo tienes que jugar con más destreza tienes que jugar con más destreza ya viste que ganarme no es tan fácil como muchos piensan además que es algo bien barato para matar a alguien pues mi carnal me dijo te doy dos chelas pero arráncale la cabeza y pues trabajo hecho quieres lo hago más desgraciado pasame un cuchillo oxidado para primero abrirle el pecho sacarle el corazón enseñárselo a la gente y después ponerlo en el suelo para hacer un sacrificio como los antiguos aztecas solían hacerlo y que crees wey yo también trajo un puente y le puse tío borracho ¿saben por qué? ¿por qué? porque te estás descargando en tu conducto anal como tu tío de verdad cuando estás solo en tu cuarto ya para acabar este picharrón todavía cortito me lo escribí y así un poquito de ser y no hay comparación ni cuando él toma el micro ni cuando yo lo tomo como pensaron que él podía ganarme si ya vieron que no hay modo él no es un rival es mi presa que al matarla me la voy a echar al lomo hoy metí una 9 milímetros en mi boca pero vine a hacerte más agujeros que a la capa de ozono round 3 a la verga a ver banda ya se la saipre antes que nada aquí hay un ruido para estos dos canales un ruido para brusco un ruido para brusco pasadea brusco cámara hermanito muchas gracias suerte adiós a todo bien